Hoy lo que votamos, un tema que en términos de recuperar autonomía para la ciudad es un tema muy importante, primero aprobamos el convenio que le permite a la ciudad hacerse cargo definitivamente de todo lo que es el tema del juego, que es una discusión que lleva más de 20 años, entonces en definitiva lo que aprobamos fue a partir del decreto del Presidente de la Nación, que la ciudad por fin se haga cargo y tenga potestades para regular el juego, con todo lo que eso implica. Y acto seguido, como para cumplir con esta cuestión de que finalmente pueda asumir esa competencia en la ciudad, se hacía falta la creación de una sociedad y lo que hicimos entonces fue aprobar la creación del OTBA, Lotería de Buenos Aires, Sociedad del Estado, que permite sobre todo respetar los derechos de los trabajadores que actualmente se desempeñan en la Lotería Nacional, porque tienen un régimen laboral de empleo privado, entonces necesitamos buscar una forma jurídica que le respetara las mismas condiciones, el convenio colectivo y todas las condiciones propias de una actividad privada, las que regula el convenio en este caso, así que por eso la figura a la que recurrimos fue una sociedad del Estado. Y lo mismo, respetar los derechos de los trabajadores actuales del Instituto del Juego de la Ciudad, que van a tener la opción, una opción que va a ser o pueden sumarse a la nueva Lotería de la Ciudad de Buenos Aires o seguir permaneciendo en planta permanente de la Ciudad de Buenos Aires. Así que un poco fue eso, es un primer paso, es un tema que va a dar para mucha discusión y sobre todo sobre la cuestión de fondo, hacia dónde va el juego, cómo queremos regularlo, hace falta restringirlo o no restringirlo, bueno, ese tipo de cuestiones que se abren como debate, pero por eso me parece que lo importante es que finalmente después de 20 años de reclamarlo, la Ciudad regula y se hace cargo de las cuestiones del juego. Se acaba de votar una tabla por la cual la Ciudad encara tareas de prevención para lo que es el ciberacoso sexual a menores. O sea, se va a hacer una tarea conjunta entre el Ministerio de Educación y los docentes como para que puedan capacitarse en cómo ayudar a los chicos y a los padres también con toda esta problemática que se está presentando. Fue un proyecto que salió con bastante consenso, tuve la ayuda del diputado Gentilini que paralelamente a la presentación de mi proyecto estaba trabajando en uno similar, así que unificamos los criterios y se votó, básicamente es eso. Es darle a los chicos las herramientas como para poder pedir ayuda en un caso de acoso. ¿Cómo se va a implementar o instrumentar en las escuelas esto que se acaba de votar? Primeramente en base a capacitación a los docentes y después va a haber profesionales específicos capacitados en el área como para poder explicarle a los chicos cómo resolver una situación de acoso por internet. O sea, acá lo importante es apelar a la madurez de los chicos, que en un caso de necesidad tengan donde pedir ayuda y sobre todo que entiendan que la única forma en la que no podés salir de un pozo es si seguís cavando. O sea, si cometieron un error, mandaron una foto, lo que sea, nada los va a liberar. O sea, mandar fotos más subidas de tono, video, no los va a liberar de la situación de acoso que están viviendo. Lo único que tienen que hacer es recurrir a un adulto. En este caso es devolver un poco la confianza entre el alumno y el docente para que tengan un ámbito donde pedir ayuda. Bueno, ya nosotros habíamos votado el año pasado, en diciembre del año pasado, una ley que establecía el uso precario para una cooperativa que ya viene hace mucho tiempo haciendo uso de lo que se llama el mercado, es un mercado que queda en la calle Ramón Falcón el mercado entendido, el mercado de flores por el barrio, que son hijos de los antiguos posteros. El lugar es un lugar arquitectónicamente muy lindo, se conserva tal como era a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se ha mantenido, la cooperativa ha mantenido el trabajo y la ley atravesó la audiencia pública y debería haberse aprobado la sesión por 20 años. Bueno, el Poder Ejecutivo mantuvo una oposición a esto, más allá de que la ley haya sido sancionada en la legislatura y como producto de una negociación política, en la cual nos sentamos con el Ejecutivo, nos sentamos con el bloque oficialista y más allá de que lamentamos no haber podido llegar a buen fin, al menos hemos logrado una ley que en la segunda lectura se le otorgue un año y el compromiso a la cooperativa de establecer una mesa de negociación para ver si se puede entre la cooperativa y el Estado de la ciudad establecer algún tipo de emprendimiento que mantenga las fuentes de trabajo de la cooperativa, pero que a su vez genere algún atractivo, entendiendo además que es un lugar con una ubicación fantástica y como decía antes, con mucho para ofrecer desde el punto de vista arquitectónico, inclusive como captación del sector turístico, gastronómico, así que bueno, se ha votado por supuesto con la mayoría de los diputados y esperemos que pueda durante el año 2017 establecerse ese mecanismo.